¿Y a Mario que le tocó? Guarda lo que te tocó Mario Esta era la comida del perro Y el comida para nosotros, los seres humanos Y en medio de todos Leir Sheldon Hoy será... ¡Poro Bono! ¡Divertante! ¡Papá! ¡Dio, Pato! ¡Papá! 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 ¡Dámelo a mí! ¡Dámelo a mí! ¡Ay, la hija, quedaste un pedacito! ¿Estás listo? ¡Ello, os manchato este tibis! ¡Prisalabino! Me dio cuela Cuesta es muy buena Dale a probar, Mario, dale a probar De cuesta y de cuesta en la otra Pero velele, ¿cuál le prende? ¿Tienes un pedacito, eh? Sí, será así, lo que te pongo Me llamo a cuancherle, cuancherle ¡Va, cheto! ¡Al medio! ¡Ya listo, cuanchemos! ¡El segundo! ¡Pimo, qué chido será! ¡Sonocua! ¡Woo! ¡Planto número uno! ¡Piato! Bueno, ¡Piato número due! ¡Lala! 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 Y la... ¡No, no, no, vamos! no te asustes ¿Cuál es bueno? ¿Cuál es bueno? ¿Dime? ¡Fame, afame! ¿No sabe qué hacer? ¡Dale! ¿Cuál es bueno? Bueno, me lo he elegido esta ronda, dale! Lo he elegido Lo he elegido, 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 lo he elegido Lo he elegido Lo he elegido Sí, sí Me lo he elegido No, me lo he elegido ¡Sí! ¡Venga, vaca, vaca, chino, mercane! ¡Sei bravísima, ella! ¡Oh, te asiento! ¡Wow, qué bueno! ¿Tú me tocó a mí? ¡Me tocó a mí! ¡Wow! Es un poco simile ¿Cosa es esto? ¡Eh, no lo sé! ¿Qué cosa le gusta del polo con lenticchia y... ¡Ah! ¿Lo mangio con las manos? ¡Eh, sí! ¡Oh, con la boca! ¡Dale! ¡No! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Era bueno! ¡Oh, no, 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 no! ¡Yo! ¡Ho mangiado esto! ¡Me j 가는! ¡Y él ha mangiado! ¡ mmm! la su carne ¡Era! ¡No se va! ¡Y se fue! ¡Éra la suena! ¡Era bueno! ¡ jeszcze! ¡Era bueno! ¡Era bueno! si parte, si parte, si parte, si parte le diamos es la fama es la cualquiera es la viola es viola es la viola es la viola oye, es la viola oye, es la viola oye 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 asad ela pero bueno ela no no dejo nada a las santo miente, se la pensó en tu gusta me hizo Dios ella y a Mario se le tocó guarda lo que te tocó Mario esto que es esta vez no la comió de terra A Mario le tocó la comida de perro El olor a paté de fígado Pero... Vediamo... Vediamo un po' a ella Senti, a veré Es bueno Uh si, es bueno A ella le piace Mario Mario, te lo tienes que comer Mario ¿A que sabe? Oh Dios santa, puedes escupir a Kisi Puedes escupir a Kisi ¿De verdad sabe burda feo? Tiene hueso Ayyyy Tiene hueso Oh Dios santa, que asco Tiene hueso Si, tiene hueso, si todo le apoderan este oso Puff, puff, puff Puff, puff, puff Puff, puff, puff Puff, puff, puff Tiene hueso Oh Dios santa, guapo Tiene hueso Dai mami, mami, ya te lo te Empongamos Si, esto es know, también estemos in성 Tad Ay dade san Esto eso que mevan chato Esto 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 lo manchato ebeno Esto lo manchato Esta cosa to só ¿Vas a volver? me quedaron esos ubicORTES de hueso en la garganta coño... ¿dedese a llevar? déjame traerle un poquito de jugo si por favor E0r ¡Ah! ¿Por qué no dan eso? ¡Me lo mentiste! ¡No, no, le metí sal! ¡Gracias! ¿Para que pasara esta bola? Sí, esta la va Lurita. ¿La Lora? Ok. Sí, esta la va Lurita. Silencio, que voy a hacer la cuarta martes. Silencio. Esto sí no tiene. Ah, esto no tiene sal, no. Pruébalo. Pruébalo tú, pendeja. Ok, brava. ¿En serio? ¿No tiene sal? ¿No tiene sal? No tiene, ya déjame ver. No, mi amor. ¡Qué rico! ¡Es viola! ¡Es viola! ¡Es viola! ¡Es viola! ¡Mira! ¡Mira la que eligió ella! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Elegió las galletas! ¡Pero las otras! Ponlas a elegir. Ponlas a elegir. ¡Pruébalo! ¡Te toca ahora comerte las galletas! Porque ella eligió la otra. ¡Ah! Sí, pero no te damos muchas de acá. No, 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 no. ¡Egú, no, 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 no! ¡¿Qué? ¡Pero las galletas! ¡A ver, a ti! ¡¿No las galletas?! ¡No las galletas! ¡Pero las galletas son iguales! ¡Pero las galletas son buenas! ¡Pero las galletas son buenas! ¡Pero las galletas! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Que ya ha probado el bizcoato! ¿Cuántos bizcoos de canes?! ¡Mmm! Cuento, cuento el último, cuento el último, cuento el último, basta. A ver si. Es algo ahora, al de eso veamos, el cuento el último, que es la esperanza, que vuelve de... ¿Qué te piache era? ¿Vale? 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 ¿Cuál del verme? ¿Cuál del verme? ¿Cuál del verme? ¿Cuál del verme? No, porque yo no digo. ¡Adiós! ¡Jajajaja! ¡Trope! ¡Bueno! ¡Bien, Hiela! ¡Bien! ¡Ya es la paura, abrigada! ¡Dale la subiscorte! 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 ¡Dale! 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 ¡No! ¡No me van a guardar! ¡No! ¡No me guardar! ¡Era va a coser! ¡Ay! ¡Pero Mario no muestra la galleta! ¡Muéstrala Mario! ¡Eso es de perro! ¡A Mario le tocó la comida de canes! ¡No me ha comido de canes! ¡Vale pues! ¡Vale! 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 ¡Otra vez! ¡Nada! ¡Vale! ¡Ey! ¡Cuidate! ¡Cuidate! ¡Vale! puedes comer la tuya, ay, comer la tuya no tienes que prescripción, dale, a ver que tenías el tiempo te cuesta, dale, en uno uno ¿va a ti la cuesta? dale, si, 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 si se la cuesta te da bueno amigos, aquel discote grande que habéis visto cuesta es esta salud, sofia me lo voy a decir como que me lo da me lo da pero ella se lo maño a las costas come de mia chupiscoto oye, hoy ha mandado tanto a ella, yo no lo maño se ha divertido hoy vino domani no manja pigo no, yo no manja pigo fino domani y cera a eso le va a que fue eh, si, me diamos que fue me diamos que sorpresa ay, que también, oh Dios santo bueno, ambici, gracias si te ha piaciuto este video lascia un like comenta dale a la campana veni tu per nuestro video y si te ha piaciuto o no, igual y comenta eh si, y recuerda eh si, y la chao oh bellissima